Y hoy en Noticias de Fútbol reapareció Wade Wilhoff tras su pelea con Lionel Messi y el anda pa' allá bobo. ¿Qué dijo de la consagración de Argentina en el Mundial? Quedate con nosotros y escucha todo. El delantero del Besiktak sumó minutos en la victoria de su equipo 4-2 y se refirió al conflicto que marcó el encuentro por los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos. Al menos ahora se aprendió mi nombre, dijo muy desafiante. El Mundial de Qatar 2022 ya es parte del pasado y varios recuerdos quedarán para siempre en la mente de los fanáticos argentinos y de todo el mundo. Dentro de las épicas escenas que dejó la consagración a Luis Celeste, hubo un momento en particular que dejó una frase que se convirtió en remeras. ¿Qué miras bobo? Anda pa' allá bobo. Lionel le lanzó esas palabras a Wade Wilhoff en la zona mixta luego de eliminar a Países Bajos a través de la definición por penales en los cuartos de final. El delantero neerlandés que anotó un agónico doblete para reforzar el tiempo extra contra Argentina ya está de regreso en su club y este miércoles sumó sus primeros minutos oficiales luego de la Copa del Mundo y en un partido correspondiente a la Copa de Turquía frente al Zalazpur. El goleador ingresó en el inicio de la segunda parte, ayudó a remontar un complicado vuelo y se despachó con un tanto a los 85. Su equipo ganó 4-2 y habló sobre su episodio con la pulga luego del encuentro. Lo primero que intentó aclarar es que la actitud con la que ingresa a la cancha cada partido que le toca jugar. Para mí todos son iguales en un partido. Lucho, lo viste en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido. Tal vez se sorprendió por eso. Lo respeto mucho, explicó Wilhoff en una charla con la TV turca. Y agregó al respecto, incluyendo una broma, uno de los mejores de la historia. Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él, pero no fue claro. Al menos ahora se sabe mi nombre y mi apellido, dijo el delantero de Holanda haciendo referencia que quedará para siempre el que mira a Bobo. Ahora bien, te pregunto, ¿qué pensás acerca de estas declaraciones del neerlandés acerca de Messi? ¿Cómo? Pidiendo disculpas y arrepintiéndose de todo lo que dijo. Quiero leerte en los comentarios, también te pido por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Gracias.